¡Equidocion Úrdico! ¡Equidocion Úrdico! Bueno, y así va el coche, si quiere enfocar en algún momento de su vida ahora. Es que no sé cómo nos montamos, o sea... Siempre creo que no hay rol al que vayamos. Te estás repitiendo, si no lo hiciste conmigo. Sí, es verdad, la historia se repite. Mira, el hombre ejército. Marica. Toma, coge. No puedo coger. ¿Cuántas? ¡Hostia, qué es! La cota de valla. ¡Ah! Ah, que vas con maricoladas estas. Bueno, claro. Tú sabes que las flechas dan igual, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, tres! ¡No rebases, no rebases! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren, tiren! ¡Aquí está! ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Bien, tiren, tiren! ¡Tiren, tiren! ¡Adiós de la luz! ¡Protégenos! ¡Danos la victoria en este día de sangre! Tras las terribles palabras de las hechiceras, una masa de cuchillos mágicos se lanza contra el hielo de las torrentes. Para este momento he venido yo, el último seguidor del RAN, por la puerta del mar infinito. ¡Que caiga sobre mí toda vuestra magia! ¡Mátadlos a todos! ¡Mátadlos a todos! ¡La línea! ¡Mátadlos a todos! ¡A la luz! ¡Dios Maraúr! ¡A la luz! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Maláúr! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Viva el car! ¡Paso, paso! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No! ¡A lo siguiente! ¡No! ¡Nunca! ¡A lo siguiente! ¡No! ¡No! ¡Nunca las espadas se calientan con sangre! ¡Vamos! ¡Tran patadquero brazando! ¡No repaso! ¡No se rompen! ¡No, se rompen! El poder de los dioses se desate. Vamos, va. Májado. Un segundo en la batalla y un segundo en la batalla. Poner cara de concentración. Ya te he muerto. Vale, vale, ya. ¡Guau! 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 Ya se me controla con su coda impressedno. Vamos, es cristiano, es enia! para afuera estos pecanos ellos están pecando niño 1, 2, 3 Loo queinga hay que ser lago de cabeza en adelante vamos 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 a la NASA en la próxima batalla queremos niños mis tierras nunca me habéis gustado venid aquí me cago en la hostia que voy a comentar con amor y y y y ¡Abajo! ¡Abajo! Estas perdiendo las monedas en tu muerte ¿Cómo se me ha vuelto así el colso? ¡Muy combate Cristiano! ¡No! ¡Esto me la llevo a muerte! ¡A la mierda los votos cristianos! ¡No! ¡No! ¡Botín de mierda! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡No!